Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy os mostraremos las 5 mejores mesas de trabajo calidad-precio. Esperamos que os gusten. Gracias por ver el video. 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 En el número 3 tenemos la Bosch PWB600. Gracias a una rápida preparación en solo unos segundos, su facilidad de transporte y su tamaño reducido de almacenamiento hacen de la mesa de trabajo PWB600 un espacio de trabajo portátil perfecto. Sus abrazaderas flexibles sujetan a la mesa de trabajo. Incluso las piezas de la mesa de trabajo. Y la mesa de trabajo. Y la mesa de trabajo. Cuenta con la mesa de trabajo. Cuenta con la mesa de trabajo. Y la mesa de trabajo. Y la mesa de trabajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un saludo y hasta pronto. Gracias por ver el video.